pues bueno amigos ya llegamos aquí al punto donde se están reuniendo las motos la verdad es que van bien poquitas y ya son las 8 apenas vamos como que será unas menos de 10 motos aquí está el whatsapp tu primera rodada en querétaro lo primero de que en este vestido y bueno banda pues vamos a esperar aquí a que se reúna la la banda según aquí es el punto de reunión pero no sabemos amigos resulta que ahí donde estábamos se iban a reunir pero un motoclub ya después se van a juntar en otro soriana que está en avenida de las américas así que pues ahorita ya vamos hacia el otro punto ya en el otro punto según me dijeron ahí los chicos de ese motoclub es que en el otro punto ya se reúnen todos los motoclubs y ya empieza la rodada así que pues ya vamos llegando ya nos queda menos de un kilómetro y pues ya les grabo si es que hay mucha bandita cuando lleguemos bueno amigos pues ya llegamos a la plaza miren aquí está toda la bandita miren aquí viene toda la bandita ya algunos vienen disfrazados otros vienen con su moto así pues de acuerdo a la ocasión otros pues como nosotros sólo a visitar a darse la vuelta y pues miren vamos a darnos una vuelta para que mostremos a la demás bandita ya estamos aquí ahorita va a haber una junta o algo así yo creo que van a decir pues estas reglas el camino o algo así qué tranza y tal y tal y tal y tal y tal y tal ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya se prendió este pedo, ya va a comenzar la rodada, vamos a ir acompañados de los policías, los policías van a llevar la punta y pues ahorita están diciendo que todo calmado para que no haya bronca, es la primera vez que estoy aquí en Querétaro en esta rodada, así que no sé si se aloca la banda o se lleva tranquis, por ejemplo lo he hecho allá en Guadalajara y ahí sí se aloca la banda, hasta hay persecución y todo el rollo, y también lo he hecho allá en Tuxla Gutiérrez Chiapas y allá pues estuvo tranquis, o sea sí se aloca la banda pero en un espacio, pero de ahí toda la rodada se lleva tranquis, le van regalando dulces a los niños y se pone chido, miren aquí lleva un muñeco, y pues bueno banda ya vamos a comenzar este pedo, miren esa moto como la adornaron, se mira chida, y miren ese por chapulín, el amigo fan de mi novia, así van a quedar los chapulines banda, así que no anden chapulineando a sus compas, y pues bueno vamos a comenzar este pedo banda este pedo banda este pedo banda pues bueno amigos hasta ahorita todo tranquis, la neta pues no han hecho mucho desmadre si uno que otro va ahí haciendo wheelies o corriendo o así, pero pues se podría hacer que es normal, de hecho este va a ser un wheelies creo, anda haciendo espacio, miren no, ya no hizo, ahí está, pues es un poco normal porque pues mucha banda para eso toma las rodadas para alocarse, para cotorrear acá, pero mientras respeten a los que van más en modo tranqui pues está chido, y además pues ahorita yo creo que no vamos a pasar en avenidas principales porque la policía es la que va abriendo el camino, así que pues yo creo que nos va a llevar así como calles como estas, que no son tan transitadas, que son más pequeñas, que no son las avenidas principales y pues bueno vamos a ver que onda, a ver que tal se pone, a ver que tal este cotorreo pues al final de cuentas amigos, si nos metimos a una de las arterias principales de aquí de Querétaro pero están siendo responsables, están siendo buena onda porque solo están ocupando una línea toda esta línea está para que transiten los carros y pues se está respetando y la verdad es que a las otras rodadas del terror que he ido en otros estados se aloca más la banda y aquí la verdad que si van bien tranquilos bueno uno que otro, ahí va un loco pero normalmente van aquí tocando claxon, haciendo explosiones, sonando su escape pero aquí no, aquí van bien tranquilos, cada quien en su pedo pero pues sin invadir tanto, uno que otro así como él sí, pero muy poquito pero la verdad es que van bien tranquilos, están respetando pues el hecho de que vayamos en una arteria principal y dar paso a los carros como ahorita que van pasando y pues bueno, esto es la rodada del terror aquí en Querétaro el compa se disfrazó de repa yo creo que está chambeando y la andamos aquí quitando tiempo como que quiere avanzar pero pues hay un chingo de banda y de carro y no, no puede ahí más o menos se va a empezar a meter a ver, me voy a poner atrás de este güey y que chingón se mira hasta allá enfrente amigos miren todo el montón de motos que venimos y yo voy más o menos en medio otros vienen más hasta allá atrás qué chido se mira esta parte no había venido nunca nunca para acá y Para grabar todas las motos Ahorita que ya avanzamos un poco Ya veo mucho más motos Porque por más que trato de avanzar No llego todavía hasta adelante Yo creo que en el camino Se fueron uniendo motoclubs O personas o grupos así de amigos Se fueron uniendo en el camino Pero miren, allá está la punta Yo creo que ya en un poquito llego Y ya les grabo todas las motos Ya me empecé a meter por esta orilla Ya casi voy llegando hasta la punta Bueno, de hecho ya estoy en la punta casi Así que ahorita voy a tratar de pararme Sin estorbar Aquí me voy a parar junto con este Y ya estoy en la punta casi ¡Suscríbete al canal! 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 bueno amigos como pueden ver hay demasiadas demasiadas motos ya esperé mucho y aún no termina y todavía se ve que vienen muchísimos atrás así que pues ya va a incluir ahorita la pila y ahora está allá y han de venir un poco menos porque si son un buen ahora sí me va a meter a la fila ahora ya no me puedo meter miren el carrito a ver si lo alcanzo el carrito miren allá hay un letrero de un motoclub chicos de barrio ahí saluda la banda de chicos de barrio por si ven el vídeo y pues bueno vamos a ver hasta dónde termina esto amigos cada vez se pone más más interesante miren ahí va el dinosaurio también ah perro bueno ahorita creo que se va a doblar hacia la derecha no sé si aquí termina porque ya están parando yo creo que sí yo creo que aquí para y pues ya cada quien para su cantón o se quedan a cotorrear acá no sé miren ahí va este vato qué chido se está parando la bandita ya pues la policía yo creo que hasta acá nos trajo ya están ahí parados pues yo creo que si es toda la rodada miren ahí llevan a su bendición ahí también pues a ver qué rollo amigos a ver qué se hace ya les voy informando pues sí amigos creo que hasta acá termina la rodada porque ya todos están estacionando yo creo que pues ya a partir de aquí ya cada quien se va para su casa o no sé si aquí empiezan a hacer carreritas o cotorrear o willys o algo porque normalmente cuando he ido a otros lugares si llegan por ejemplo a un lugar como este por ejemplo y ya empiezan a hacer carreritas willys y más no sé si de igual forma lo hagan aquí y pues ya se me perdió el whatsapp ya viene el whatsapp te perdí güey guachos amigos qué bonito se mira toda la ciudad está muy muy bonito amigos ya vamos de regreso a casa y aquí se partieron la madre no manches banda no manches banda no manches no 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 nada no a no 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 Y otra porque Pues no, no está bien amigos Les pasé algunas partes Pero pues es más que nada para que tomen conciencia Cuando manejen, cuando tengan un vehículo En sus manos Deben ir con mucha precaución No deben de ir Carrereando Loqueando Porque pues Suceden estas cosas amigos Así que pues Con precaución Pues bueno amigos Después de lo que ya sucedió Pues ya, la verdad me desanimé mucho Pues no sé si a ustedes les pasa así Cuando ven un accidente muy fuerte Como que les da un bajón Pues así me pasó Y pues ya, la verdad ya no sé ni qué grabé Pero pues Hasta aquí la rodada del terror aquí en Querétaro Pues terminó mal Y pues Otra cosa es que ahorita Que ya terminó la rodada Hay un motoclub Según me enteré que hay un motoclub El cual está integrado por varios motoclub Y hace como un convivio o algo así Ahorita retras un salón Y se van a cotorrear Y pues ya no quise ir ahí Porque pues aparte de que no conozco No sé qué tipo de personas hay Así no sé qué tal se ponen Malacopiado o acá Pues más que nada por eso Y aparte pues Si había un cotorreo Pues aunque tratemos de no tomar algo así Pues a veces gana la tentación De echarse una copita Y luego va otra y otra Y luego suceden los accidentes Así que mejor decidí no ir Igual ya vengo aquí con WhatsApp Ya nos vamos a casa Nos encontramos Y pues ya Al otro día seguir Pues nuestro viaje A seguir trabajando aquí en Querétaro Para seguir viajando por todo México Y pues bueno Esto fue la rodada del terror amigos Espero pues les haya gustado este video Si es así no se olviden De darle like Y suscribirse También síganla con mi copita WhatsApp En su canal También va a subir Un video de la rodada De lo que él grabó No sé qué día Pero pues de verdad igual Lo sube casi casi Igual que yo Pues síganla banda Aparece como WhatsApp Motoblog Y pues bueno amigos Nos vemos Hasta el próximo video No sé cuándo No sé dónde Hasta luego Bye